Hola mundo, ¿qué tal estáis? Espero que estéis genial. Hoy os traigo un vídeo de productos recibidos, pero además creo que pueden ser buenas ideas de regalo. ¡Comenzamos! Bueno, pues os voy a empezar a enseñar. Lo primero que he recibido es de una tienda online que se llama LilySilk. Es una marca donde podemos encontrar todo tipo de productos de seda 100% natural. Y también Cachemira de Mongolia. Esta empresa tiene cualquier producto que puedas imaginar de seda y lana. Yo ahora os voy a enseñar algunos que son los que he recibido. Tienen cero residuos. O sea, esta empresa fabrica pijamas, blusas, fundas de almohada, juegos de cama y muchos artículos más. Y además generan cero residuos porque los recortes que le quedan de los productos que hacen más grandes fabrican también, por ejemplo, los antifaces para los ojos para dormir, gomas para el pelo... En fin, que procuran generar cero residuos. Sus productos son limpios y libres de toxinas. Tienen el certificado Ecotex. El producto primero que yo voy a enseñar es este pañuelo de seda 100%. Mirad, mide 1,45 de largo por 15 centímetros de ancho. Viene a doble cara. Aquí tiene el estampado de cebra y por aquí, pues, en un fondo dorado con unas letras. Está muy bien. Esto lo podemos usar, por ejemplo, así, para llevar un pañuelo que no nos ocupe demasiado espacio y que no pese nada. Esto es súper liviano y muy, muy suavito. Lo podemos llevar al cuello o también nos la podemos poner, pues, como una cinta de pelo. Esto ahora se lleva mucho. Yo veo mucha gente que lleva así cintas en el pelo. Pues así, por ejemplo. Nos podemos poner unas horquillitas para que quede bien sujeto detrás, pero también sirve por eso, para llevarlo así, como cinta, si queremos. Incluso para gente con pelo corto, he visto yo. Se lleva mucho. Es pañuelo, así que yo le veo muchas utilidades. Es muy económico y ya os digo que es súper suave y muy liviano. No pesa nada. Estos productos, no os lo he enseñado antes, vienen en estas cajitas. ¿Veis? Estas cajitas cuadradas. Estos que son pequeños, vienen así. Yo tengo, he cogido dos pequeños, que ahora os voy a enseñar el otro. Mirad, vienen también cuando el otro pañuelo venía con este papelito. Para protegerlo. Y luego el otro producto es ya muy grande, es más grande y me venía en cajas así. O sea que tienen cajas de regalo de todos los tamaños. Que creo que eso también está bien, pues si vais a hacer un regalo, sea de mayor o menor valor, pues que esté bien presentado. Eso siempre es importante. Yo es que lo veo unos productos muy originales para regalar, yo que sé. El siguiente producto, mirad, es este pañuelo. Bueno, esto ya es una bufanda, digamos, pero es de seda. Súper, súper finita. ¿Veis? En tono así como granate. Esta es una bufanda de chifón de seda. 100% natural. Y mide, voy a mirar las medidas, 1,80, o sea es muy grande. 1,80 por 90 centímetros. Y nos puede servir, pues como lo solemos usar también, de bufanda, que nos lo podemos poner de diferentes maneras. Ya lo voy a bajar esto, que si no, no se ve bien. Así, ¿veis? En una especie de bufanda. Nos lo podemos atar, nos lo podemos poner simplemente así por la espalda. Si vamos con algún vestido negro o algo más elegante, lo podemos llevar como un chal. O también incluso en verano lo podemos llevar para que nos tape algunas zonas de la piel cuando vamos con el bikini. También sirve, ¿veis? Es muy grande, entonces sirve para eso. Es muy bonito. Este me lo voy a dejar puesto así. Así. Aunque quizás con esta camisa no es lo que más combina, pero está muy bien. Yo me siento muy cómoda con él, porque es muy suavito, muy suavito y muy finito. El último producto es este mantón, que es enorme. Las medidas, os digo, que lo he estado viendo, son 2 metros por 80 centímetros. O sea, fijaros. Es bicolor, lleva dos colores. Es lana 100% y también resulta súper suavito. Lleva aquí los flequitos y me lo puedo poner de una manera o de otra. Este, pues a ver. Esto me lo puedo poner, por ejemplo, así. Desde luego no me va a pasar frío si quiero. Me lo puedo poner así, cruzado. Así cruzado, pues si tenemos frío. Ay, que abriga un montón. Es transpirable y muy agradable al tacto, la verdad. Está muy bien. Mirad que grande es. ¿Veis? Yo lo puedo poner así para combinar los dos colores y llevarlo así. O llevarlo simplemente encima de un abrigo tal para que nos abrigue mucho. Esto me abriga mucho, está muy bien. Y del otro lado, pues también, en el otro color. Sirven los dos colores. ¿A qué es muy chulo? Y es muy suavito, muy suavito. Bueno, me gustan mucho los tres productos, la verdad. Os dejaré el link de la página web de Lili Silk en la cajita de información. Yo he visto unas blusas, unas fundas de almohada, unos pijamas en seda. O sea, todo precioso, la verdad. Y bueno, también las fundas de almohada que me interesan mucho porque, bueno, para el pelo rizado nos viene muy bien. Para que no nos produzcan fritz. Y también para la piel. Son productos transpirables, son naturales 100% y yo creo que pueden estar bien. Hay todo tipo de productos, desde muy económicos hasta bastante caros. Hay de todo. Entonces también os dejaré un código de descuento que me ha ofrecido la marca poniendo Gracia 12. Tenéis un 12% de descuento en cada producto que compréis. Y además, si compráis dos unidades de un producto, el segundo tendrá un 40% de descuento. También os dejaré unos descuentos que deja la marca según el importe de compra que hagáis. Todo os lo dejo en la cajita de información para que sepáis de qué va esto, para que veáis los precios. Que miréis un poco por toda la página y veis si algo os interesa. Y bueno, pues también he recibido dos productos de un vendedor de Amazon que lleva las marcas Babacom y Cocoda. Estas marcas son marcas de pequeños electrodomésticos, estas tiendas de cocina, de coche, del hogar, de higiene, de un montón de cosas que podéis ver vosotros. Os dejaré también los links de estas dos tiendas para que vosotros los veáis. Yo me pedí una cosa de cocina que os enseño ahora mismo. Estoy haciendo un unboxing porque todavía no lo he sacado. Mirad, me he pedido esta batidora de varillas. Lleva unas varillas para batir y otras para amasar. Son de acero inoxidable. Esta batidora tiene 400 vatios de potencia. Os voy a sacar para verlo. Veis, aquí están las varillas. Estas son las de batir y las de amasar. Es de acero inoxidable. Yo creo, yo no tengo nunca tenido una batidora de estas, así que me hace ilusión la verdad. Porque yo siempre he tenido la normal o si no, ya el robot y no. Esto me gusta. Mirad, así va. Esta es la máquina en sí. Tiene seis velocidades, como veis aquí. Y también tiene una que es turbo, para cuando queremos hacer algo a velocidad rápida, que lo podamos hacer. Viene con enchufe europeo. Y pues aquí es donde se meten. Simplemente, veis, por ejemplo esta. Si pongo estas de batir, es muy fácil de poner. Bueno, yo lo estoy poniendo ahora por primera vez, porque no lo había puesto antes. Y para sacar, tiene un... Veis, simplemente apretando este botón, ya salen. O sea, está muy bien. La verdad es que yo lo pienso usar y os voy a hacer una receta bien pronto. Es un producto económico que yo creo que nos viene muy bien para la cocina de... Pues algo rápido que queramos hacer. No tenemos que estar haciendo con el robot y manchar tanto. Simplemente con esto lo batimos unos huevos para hacer un bizcocho. Para amasar toda la masa con estos amasadores, por ejemplo. Y luego simplemente con quitar las varillas, pues ya está. Se lavan las varillas y ya no tenemos que estar. No liamos tanto. Yo creo que es que viene muy bien. Yo lo pienso usar mucho, la verdad. El siguiente producto es este. A ver si lo estoy poniendo bien. ¿Veis? Ahí. Es un soporte para el ordenador. Un soporte portátil que aguanta hasta 6 kilos. Por lo que ponen aquí en la caja. Mirad. Es de aluminio. Pues que tengo que quitarle todo. Me he pensado yo que para el ordenador. Yo uso bastante el ordenador, sobre todo para editar vídeos y demás. Pues lo uso mucho. Aquí está. ¿Veis? Es este soporte. Lleva aquí sus patitas. Lleva aquí para no arañar. Se pone aquí. Que aquí así no se cae. Se puede elevar un poco. Y lo que nos sirve también para hacer. Tiene para ventilación del calor. Que yo eso lo noto mucho en mi ordenador. Me lo pongo encima de las piernas muchas veces. Porque yo a lo mejor lo hago estando en el salón. Y no tengo ahí una mesa alta. Me lo pongo encima de las piernas y eso desprende mucho calor. Entonces eso no es bueno para el ordenador. Con esto, con esta ventilación nos viene genial. Y podemos elevarlo por si queremos tenerlo en alto. Para regular, digamos, para nosotros. Para que sea cómodo a la hora de usar el teclear. O también podemos poner una tablet, supongo, si queremos. Bueno, lo voy a probar hoy mismo cuando vaya a editar el vídeo. Lo pienso estrenar. Y a ver qué tal. Ya os contaré. Os voy a dejar también los links de todos estos productos. También de estos de Amazon. Por si queréis ver un poco los precios. Ya os digo que estos son económicos. Si queréis ver los precios, las opiniones y demás. Pues yo os los dejaré todos los links también ahí. En la cajita de información. Y bueno, pues ya me voy aquí yo con mi pañuelo. Mi bufanda esta. Oye, parece que no, pero da calorcito. Que me voy hasta el próximo vídeo. Espero haberos dado alguna idea de regalar. De autorregalaros. De lo que queráis. Para estas fechas o para cuando queráis. Y ya sabéis. Todos los códigos de descuento y demás. Todo os lo dejaré en la cajita de información. Bueno, espero haberos entretenido un ratito. Y eso, haberos dado alguna idea de regalo. Hasta el próximo vídeo. Besitos. Adiós. 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 Adiós.